Eres mi rostro Y oscuren mi piel Mande mil maneras a ti Deslizándose al reflejo de mi voz Con su hebre ser de tus mares negros Que puede mostrar imágenes sin tu luz No sé verte allí, donde te hallaba siempre De alguna vez me alejé persiguiendo siluetas De sombra enamorado de todo lo que carezco Alguna vez me alejé persiguiendo siluetas De sombra enamorado de todo lo que carezco Oh, formas de sombra El más caras de mi Estumiendo restos de la extinción del sol Mil veces cambian mis gestos de temor Con mis bocas rectas y mis ojos ciegos Mil veces cambian mis gestos de temor 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 Mil veces cambian mis gestos de temor